Un carro. ¿Eso qué carro es? Un Ferrari. Es un desodorante. Ah, sí, lo dijiste, ya lo dijiste. A ver, hermano, una cantada. Saludos de aquí, de la Tapo. Saludos, cerca de la Tapo. ¿Salagosa? Tapo, Saragosa. Sí, llegamos hasta afuera. Ah, pues por aquí se pasaba el tren a, a, ¿cómo se llama? A Veracruz. Claro. La Vista. Buena Vista. Ya lo dijo el poeta, ni modo que hacer. Mira, no, gracias. Ni modo que hacer. La policía siempre en vigilia. Ya lo dijo el poeta, ni modo que hacer. A62, 42, ¿qué? Manzana, grupo 6, grupo 42, casa 2. 18, 40. Ya, te sacaste el billete, hermanita. Ya. Porque van a ser como 130 pesos. ¿Qué es eso, señor? Es de 140.